...cuenta, Carly fue la que estuvo presente físicamente en la entrega de los Premios Copán. Claro que sí. Hábleme de eso. Un evento muy lindo, Miguel y Gaby, lo mencionábamos, es la vigésima edición de Premios Copán. Es un evento en el cual se otorga reconocimientos a la excelencia turística. Es decir, todas las personas encargadas de fortalecer el gremio turístico estaban presentes, habían empresarios, políticos y por supuesto, Corporación Televisentro estuvo presente por toda la labor que durante años ha realizado en pro del turismo. Y no solamente presente, sino que nos premiaron y aquí está en nuestras manos el reconocimiento que recibió Corporación Televisentro por toda la ardua labor que todos sus canales, que forman parte de la corporación, hacen con el turismo. Sí, qué bonito, ¿verdad? Y vimos que el speech lo dio Ana María Villena el agradecimiento vía una grabación. Pero qué bonito todo lo que pasó. Bueno, yo me di cuenta de todos los chismes, me encantó, pero... Claro que sí, la licenciada Ana María Villena dio esas palabras. También estaba la licenciada Paola Rieti por toda la responsabilidad. Así que escuchemos lo que precisamente mencionó en agradecimiento a este gran reconocimiento. Desde los inicios de la radio en 1933 hasta la explosión visual de la televisión, hace más de seis décadas, Televisentro y Emisoras Unidas han sido cómplices en el viaje de Honduras hacia el reconocimiento global. Hoy, en la era digital, la misión se fortalece impulsando una conexión más profunda entre los hondureños y su propia tierra. Para nuestro grupo de medios y sus diferentes plataformas tecnológicas con audiencias que trascienden las fronteras, promover el turismo nacional es uno de nuestros pilares más arraigados y un objetivo permanente porque reconocemos la importancia que tiene la información como promotora de buenas noticias, sobre todo de un rubro tan potencial para reactivar la economía, promover la inversión que genera empleo, que impulsa lo nuestro y fomenta la identidad nacional. En este viaje, Televisentro encuentra en la colaboración con la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, una aliada fundamental. Juntos tejen historias a través de proyectos como Orgullosamente Catracho con Anabel Rivera, La Ruta TN5, Destinos Frente a Frente, Sábado Feliz, ferias y festivales con nuestros tradicionales chongengues, promoviendo no solo lugares, sino experiencias que enriquecen el alma y fortalecen el lazo entre la comunidad y su entorno. Para nosotros en Televisentro, Emisoras Unidas y Tu Nota, es un verdadero privilegio y compromiso recibir hoy este honroso reconocimiento a nuestra labor, ya que creemos firmemente que apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Definitivamente que apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Ese es lo que me encanta porque realmente ha sido una normativa desde hace más de 40 años. Televisentro siempre ha estado conectado con todas las necesidades. La verdad que sí, aquí está el trofeo, pero seguiremos viendo más lo que pasó. Ahí está Paola Rieti, la directora de Responsabilidad Social, que nos va a dar las palabras que dijo en ese evento. Licenciado Paola Rieti, enorgullecidos de poder recibir este galardón por todo el trabajo que Corporación Televisentro hace. Así es, muy contentos, honrados y a la vez muy comprometidos al recibir este galardón que hoy Canatur, pues tuvo a bien darle a la Corporación Televisentro por el trabajo desde hace muchos años. Sabemos que desde los inicios de la radio, hace más de 90 años, comenzó todo este trayecto de reconocer, pues, Honduras, su pueblo, su cultura, su gente, y pues fuimos cambiando y evolucionando con la televisión y ahora las plataformas digitales. Corporación Televisentro tiene una amplia programación donde da a conocer lo mejor de Honduras. Así es, Televisentro y Emisiones Unidas, bajo su responsabilidad social corporativa, sabemos que es un deber de un medio de comunicación serio de transmitir estas buenas noticias, y qué más que este rubro del turismo. Es un rubro que fomenta la identidad nacional, crea puestos de empleo y también, pues, desarrolla un país. ¿Qué sorpresas esperan para este 2024? Pues ahora ya traemos nuestros programas de verano como Destino Frente a Frente, la Ruta TN5, Sábado Feliz seguirá recorriendo el país, los 298 municipios del país, con las ferias, nuestros acostumbrados chonguengues, y bueno, tenemos una noticia por ahí que muchos de nuestros programas irán a las playas. Así que, pues, comprometidos y de nuevo reafirmamos este compromiso para seguir apoyando el turismo de Honduras. Ahí escuchábamos precisamente las palabras de la directora de Responsabilidad Social de Corporación Televisión entre mis horas unidas. Ella recibió el galardón en representación de la corporación y, por supuesto, que compartió con muchas otras personas. Vamos a escuchar en este momento las palabras del vicepresidente de Canatur. Sabemos que Canatur y el Instituto Honduruió el Turismo entregan este galardón. ¿Qué significa para ellos poder realizar esta edición? Buenas noches, licenciado Andrés. Una edición más de Premios Copán. ¿Cuáles son sus sentimientos al respecto? Estamos muy emocionados porque el día de hoy Premios Copán cumple su 20ª edición. Es una edición muy especial, no solamente por la categoría que tenemos de premiados, de muy buenos candidatos que han concursado en estas nominaciones, tanto de la forma individual como empresarial, sino porque estamos llegando a un momento cúspide del turismo hondureño, donde el premio de la excelencia del turismo hondureño es tan importante para poder seguir motivando a muchos que se están metiendo en el mundo del turismo, en el empresariado de hoteles y restaurantes, para que comprendan cuán valioso es poder trabajar por Honduras de forma excelente y qué legado se deja alrededor de muchas personas, empresas y organizaciones que se han postulado hoy para este premio. ¿Cuál es el proceso que atraviesan precisamente dichos postulados? Mira, durante 20 años este ha sido un premio que ha llegado por una postulación de parte de las cámaras empresariales o las asociaciones gremiales de empresarios que envían a la Cámara Nacional de Turismo a sus postulantes. Hay una evaluación de la postulación y de ahí se integra un comité evaluador que está compuesto por personas del gobierno de la República, por personas dentro del Instituto Hondureño de Turismo, también está propuesto por diferentes empresarios expertos en turismo y ellos se reúnen con el acompañamiento de una firma auditora que le permite precisamente que hasta el día de hoy, que estamos celebrando este 20 aniversario, nos demos cuenta de los dos ganadores, tanto en la categoría individual o institucional, quiénes son esas personas que van a decir, o que este panel dijo es lo mejor de lo mejor en la excelencia turística hondureña. Gracias.